Hola. Entonces, ¿qué dijiste? Que cuando los niños estaban llorando. Salieron llorando de allá. Y nos dijeron que salgamos. Nos dijeron que... Nos sacaron para afuera. ¿No dieron comida? No. Yo le dije que si le podía mandar algo a mi hermana, algunas frutas, que comieran ellos, me dijeron que no. ¿Y no dieron comida? Que les van a dar, dijeron. Hola. Hola. Entonces, ¿no dieron nada de comida? No, ahorita no les han dado nada. Yo le dije que si les podía mandar algo, dijeron que no. ¿Y estaban llorando los niños dentro? Sí. Él salió llorando. Él también. ¿No dieron comida? No. 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 ¿V Hollow simple. No. Quieren que esperemos Para que nos la entreguen Hay mucha gente aquí afuera Estamos este Orando Estamos Verdad con mi hermana Daire Que es una persona muy Buenas gentes que no merecen esto Y a uno Como humano le duele el corazón De ver verdad la injusticia Del hombre Que no conoce la misericordia Y porque Tienen verdad una chapa O ley verdad o poder para hacerlo Lo hacen sin tener este Misericordia De las personas Y estamos contentos Estamos tristes y estamos verdad este Orando verdad Para que todo salga perfectamente bien Si estamos tristes Este Aquí estamos Este pidiéndole al señor verdad que Que yo sé que las leyes terrenales Dios las ha puesto en la tierra Pero pedimos misericordia Por los niños De la hermana Daire Tenemos aquí los niños En los carcis Y estamos pidiéndole Por favor Que Dios Que Dios Conmueva sus corazones De migración Yo quiero decirle a migración Que Que tengan ese 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 Concepto De que Todos Somos humanos Aquí en la tierra Y tenemos problemas De diferentes índoles Pero yo les pido En el amor de Cristo Que por favor No suelten a mi hermana Daire Y es una persona muy buena Una persona de hogar Que trata de ver sus niños De cuidar sus niños Y yo les pido Que Nos disculpen Si ella pasó Ilegalmente Para este país Pero yo le quiero decir Estados Unidos Que Estados Unidos Es un país Donde fluye leche y miel Y hemos llegado a este país Lo amamos este país Porque Todos entramos Yo entré a este país Un día Y Soy De aquí De Estados Unidos Residente Y Me siento muy contenta De estar aquí En este país Porque este país Me refugió Este país Me dio De comer Este país Yo estoy muy contenta Y lloro Por este país De Estados Unidos Y yo Yo pido misericordia Que tengan Por Daire Y que por favor No la suelten En el nombre de Jesús Ok Esto Estamos aquí Porque Pensamos que Si nos vamos La van a sacar A Buffalo Y si nos quedamos Quizás Bye Bye Ahí van los alumnos De Janestío Bye Ok Ok Alright So let me Just Alright Um I don't know How to pause A video I don't know Gracias.